Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Yacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Ay Todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres todo lo que quiero Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Me anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Es morenita muy bella Y ella se encuentra solita Es morenita muy bella Y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? ¿Cuál será el afortunado de esa china? ¿Cuál será el afortunado de esa china? Que traje de flor Que así queda encantador Y pasa por el lado de uno Como una castigadora Pasa por el lado de uno Como una castigadora Pasa por el lado de uno Como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero voy a ganar mesa china En mi vida desde que la vi la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi la quiero y también la ayer Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Los que en un tiempo se las tiraban de alta, se creían mucho pero nunca han sido nada Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban, hacían sus fiestas pero a mi no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Ya le paso el orgullo a la que era delicada, ahora si me saluda y ahora si mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada, ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba, la que novio le escogían, por ahí anda embarazada y que es que de un policía Música Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba Música Que se creían las vacas que más cagaban, y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban, ahí está llevando del busto y haciéndole buena cara Pero mírala como anda, como anda de llevada, escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban, ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Música Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda Música ¡Ey! No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrao con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comia es cogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Cerré porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando otra poscoalla Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba A la que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Ahí le va ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo En que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba A la que novio la escogían Por allá anda embarazada Y que es que de un policía Música 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 Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaban Iba a su casa y a mi raro me miraban, porque de sucios y pobres no se rodeaban Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaban Que se creían las vacas que más plagaban, y que en el pueblo ninguno la talladaba Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban, ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara Pero mirenla como anda, como anda de llevada, escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban, ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada, ahí está llevado del bulto disimulada Es morenita, muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer Y慧 Eres mi estrellita errante, eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante, eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta, para ganar la partida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta, para ganar la partida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Río Boyacano, muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento, anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento, anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Música No ha sido un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¡Ay, que de onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Y jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopaque Ahora es la comía escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay Está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay Está bebiendo del agua Que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo En que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala como anda Como anda de llevada Ay Está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay Está bebiendo del agua Que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio le escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Música 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 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Iba a su casa y a mi raro me miraban Porque de sucios y pobres no se rodeaban ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Que se creían las vacas que más cagaban Y que en el pueblo ninguno la talladaba Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Que campeche no buscaba Y que pobre no le gustaban Ahí está llevando del bulto Y haciéndole buena cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Escupió pa'l alto Y le cayó en la cara Las que se creían las reinas Con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira Nadie las ve para nada Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda Es morenita muy bella Y ella se encuentra solita Es morenita muy bella Y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Ay Se pone traje de flores y así queda Cantadora se pone traje de flores y así queda Cantadora y pasa por él Lado de uno como una castigadora Pasa por él Lado de uno como una castigadora Pasa por él Lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música Música Me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china Mesa china Me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china Desde que la Y la quiero y también la Música Eres mi estrella y terrante Música Eres mi oveja perdida Música Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres el as que me falta Música Para ganar la partida Música Eres todo lo que quiero Música Lo que quiero en esta vida Música Eres el as que me falta Música Jorge Velosa Ruiz Música Eres mi oveja perdida Eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Música Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Música Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres mi campana al viento Música Anunciando la alegría Música Mejor dicho eres el sol Música Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Música Mejor dicho eres el sol Música Que alumbra la vida mía Música 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 No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó Música Que haremos con la muchacha Que se cree de estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Que nunca ha visto una enfalma Música No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinado con leña Música No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Y jamás se ha alumbrado con velas Música Ahí si la viera Música No ha sido nada Que salió de la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Música Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Música Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comía Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comía escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzao Se re porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio le escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.